Una fantasía, hecha realidad, sonido y impa Sale el sol en la mañana Tiro en tu ventana, mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado su querer Penas, tan solo penas, me ha dejado su amor Y si algún día, me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos ¡Fauma, uva! ¡Eso sé! ¡Fauma, uva! ¡Eso sé! Sale el sol en la mañana Miro en tu ventana, mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado su querer Penas, tan solo penas, me ha dejado su amor Y si algún día, me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos Son las cosas del amor